La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, está realizando un acompañamiento especial a la Alcaldía de Buenaventura con el fin de visibilizar los hechos y acciones que permitan ratificar transparencia en la gestión documental y la lucha frontal contra la corrupción. Nos desplazamos con un funcionario de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia a sensibilizar sobre la Ley 17.12 de Transparencia a funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura. El propósito es que la Alcaldía sea visible en sus servicios, en todos los temas de transparencia y lucha contra la corrupción a la comunidad. El gobierno departamental continuará replicando esta iniciativa en los demás municipios vallecaucanos, por lo que se firmará un gran pacto por la transparencia. En este momento, con todos los municipios del Valle del Cauca, les estamos llamando a que firmen ese pacto de transparencia. En esta semana tenemos reuniones con los alcaldes, con los enlaces de las alcaldías para la misma sensibilización. Al aplicar en el Valle la Ley 17.12 de 2014 o Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública, se fortalece y promueven las actuaciones de los servidores públicos orientados en los principios de transparencia para uso y disposición del público.